¡Venga, señores! ¡Continuamos! ¿A dónde vas, Eclipse? ¿A dónde vas, Eclipse? Y una vez, y una vez, digo Agaste 40 de entrada y no quieres bailar, ¿qué pasó? ¡Venga! ¡Eh! ¡Cumbia! ¡Les quita tus 20 de entrada! ¡Ajá! ¡Venga, que sabor! ¡Ya deja la chela, compadre! ¡Hasta que se llene la pista! ¡Hasta que se llene la pista, suéltame el sabor! ¡Hasta que se llene la pista, suéltame el sabor! ¡Venga, venga, de ese lado, de ese lado, nos falta por ahí, gente! ¡Hasta que se llene la pista! ¡Un día! ¡Ahí va! ¡En los años mil seiscientos! ¡Qué vamos a salir de San Catepec! ¡Cuando el tirano mandó! ¡Esa noche para... ¡Ecoquillo! ¡Calleta de calma! ¡Calibre y flor! ¡Sí, señor! ¡Ajá! ¡Aquella historia vivió! ¡Calleta de calma! ¡Cuando allí, llegaba en el tonel! ¡Sabrosa! ¡Abre y caldo, te encadenan! ¡Ven la mano en mi tierra! ¡Escravit perpetua! ¡Sabrosa! ¡Escravit perpetua! ¡Escravit perpetua! ¡Echa el de glimps y cumbiambero! ¡Echa el de sabor, señor! ¡Ajá! ¡Que lo diga Fanny Cruz! ¡Escúchame! ¡Y se la cumbia! ¡Ven que cierta, chico! ¡Solo para compas Caracas! ¡Y su compadre Fer que anda bailando! ¡Ajá! ¡Sabrosa! ¡Háganla, checamos! ¡Echale el sabor, echale el sabor! ¡Echale el sabor, echale el sabor! ¡Bien! Un matrimonio africano ¡Ahí va! Es que usa un español ¡Sabrosa! ¡Ele le daba muy maltrato! ¡Hachinot! ¡Hace hecho michela! ¡Y a su negra le pegó! ¡Y un vio! ¡Pinto ahí! ¡Se reveló el negro, guapo! ¡Como venganza por su amor! ¡Que aún se escucha en la verga! ¡Dónde pegué a mi negra! ¡Ahí va! ¡Dónde pegué a la negra! ¡Dónde pegué a la negra! ¡Oye ven! ¡No le pegué a la negra! ¡No le pegué a la negra! ¡No, no, 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 no! ¡Dónde pegué a la negra! ¡Esa negra se me respeta! ¡Dónde pegué a la negra! ¡Y a su nariz음! Escucha, te escucha en la verga, no le pegue a la negra, no le pegue a la negra, no le pegue a la negra. En la que le dice, chagada pa' ti, chagada pa' ti. ¡No les vea la vela! 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 ¡No allah! ¡No! 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 Solo me queda el recordar Aquellas noches cuando llovía Bajo la luz del cielo me resfía A ver se baila rico la cumbia Se acaban las playeras Hasta los dos ojos fueron testigos Y nuestro amor era infinito Y con su resplandor nos inspiraban Al besarnos y amarnos bajo del agua Vamos a bailar la cumbia Porque me ha saltado solo entre los charcos Bajo de la lluvia voy por ti llorando Y ahora los luceros su luz se ha apagado Y esto va para todas mis comadres Y esto va para todas mis comadres Sí señor ¡Ajá! La mano de la sonda México ¡Ven a esa cumbia! ¡Vaya! ¡Ave María! ¡Sin pecado concebido! Por ahí viene bailando mi guambrán El San Juan, el San Juan Por ahí viene bailando mi guambrán El San Juan, el San Juan A la fiesta de mi patrón Va mi longa, mi longa A la fiesta de mi patrón Va mi longa, mi longa Y la fiesta de mi patrón Va mi longa, mi longa Vamos a pasar un rostro A la fiesta de mi patrón ¡Vaya! El San Juan, el San Juan Por ahí viene bailando mi guambrán El San Juan, el San Juan Allí viene bailando mi guambrán El San Juan, el San Juan Y Don Ferra, su manager Va mi longa, a la fiesta de mi patrón Va, milonga, milonga Y esto es un saludo Desde México Hasta Ecuador Aprovecha que de esta no hay otra Baila, baila, loquita, baila Se ve la cumbia De la salsa, pero se ve, venga Luchando el anaco por aquí Por allá Luchando el anaco por aquí Por allá Este ritmo soy yo Grupo Un día Muchas gracias Baila, baila, loquita, baila Aprovecha que de esta no hay otra Baila, baila, loquita, baila Aprovecha que de esta no hay otra Tú luchando el anaco por aquí Por allá Tú luchando el anaco por aquí Por allá Ya se va la cumbia, ya se va la cumbia En la Unión Americana Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Caridad No es casualidad ¡Vamos! ¡Vamos! Mosaico de Jumbia para todos ustedes en esta noche.